Aura, Aura Rosa de mi vida Aura, Deja de tanto llorar Aura, Te robaron la sortija Aura, Nada vas a remediar Aura, Aura Rosa de mi vida Aura, Deja de tanto llorar Aura, Te robaron la sortija Aura, Pila Sandinés del Monte Aura, Que la puedas encontrar Aura, Si es que alguien te la esconde Aura, Que se deje de bromear Aura, Si es que alguien te la esconde Aura, Que se deje de bromear Aura, Que aparezca tu sortija Cosa buena, Cosa bonita No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita ahorita Otra más bonita Oye ahorita No te preocupes negra Yo te consigo otra sortijita Otra más bonita ¡Favorita! No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita ¡Oye! No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando No siga llorando ahorita la sortija No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita ahorita Otra sortijita negra Música Música